como estan gente sean bienvenidos a un nuevo video mas de minimora.net bueno de mi canal también y hoy estamos jugando en este nuevo server tenemos los rancos que ya hablé en las demás reviews tenemos el tema de los jugadores que han donado hasta ahora porque esta la tienda igual los rancos para los que quieren comprar su rango o algo que se le tiendan hasta ahora tenemos tres modalidades porque no se que le pagaron las demás tenemos al skip pvp skype pvp el survival y el centro vale vamos primero con el survival ya que es la modalidad que mas uso yo en todos mis videos para ir a cada survival son tres mundos hasta ahora para irse a cada mundo mas facil pueden poner mcb 1 2 y 3 uno de esos tres nubes pueden dirigirse a cada mundo o simplemente pueden meterse como yo le hice aquí el survival y pueden dirigirse a cada mundo rápido en el caso yo estoy en el mundo 1 en el cual con solo lanzarse el portalcito los mandos o mundos aquí estaba yo jugando ahorita en una casa de un pana de igual forma ya saben que pueden estar estudiando cada rato que acá donde se insere a alguien o no se que sea que cosa pueden ir al spawn normalmente si se mueren o algo pueden poner barra back aquí lo pueden ver normal mínimo 5 segundos se demoran para regresarse o volver a su sitio como están este es un spawn nuevo de este año que sacaron ya que la verdad es que les quedo muy bueno porque los demás spawns eran un poquito raros y aquí les demuestra cada camino tenemos el camino amarillo el azul y el verde y el rojo obviamente cada camino te lleva a cada un mundo diferente del mapa el mapa no es infinito de igual forma tiene bastante lugar y todo hasta ahora tenemos esas personas conectadas antes habían mas pero no se que ha pasado hasta ahora ya que como el server digamos que en sus principios tenia bastante gente jugando y todo pero de igual forma hasta ahora con con lo que estoy haciendo bueno he intentado llamar algunas que otras personas para medir así miramos o sea si rellemos el servidor ya que como el server estaba en una total de decadencia pues ahora hasta ahora ya han se unido mas personas he notado que no todos los días pero en un día que otro se conectan de 80 a 100 personas eso es bueno osea se debe estar recuperando jugadores yo estoy muy inactivo hasta ahora en mi canal pero ya llevo bastantes directos que he hecho hasta ahora y bastantes videos pues notando que ahora como veo el canal están mejorando bastante pero bueno pues sin quitar nada mas tema ya saben que pueden suscribirse y dejar el like de igual forma aquí tenemos el server voy a estar haciendo unos directos y unos videos mientras tanto aca y voy a intentar contestar una y otras personas para que sean una para negacionar yo al revivir el servidor y bueno pues hasta la proxima ya